Hola, mi nombre es Fernanda Muñoz, trabajadora social, a cargo de coordinar las actividades del albergue. Los invito a conocerlo, acompáñenme. A pocas semanas de haberse inaugurado, el albergue ubicado en la ex Escuela Artística de las Parcelas hoy funciona con un equipo multidisciplinario para atender las necesidades de quienes están en el lugar. Un trabajo holístico para la rehabilitación y restauración de las personas en situación de calle. Aquí, entrando en la antigua escuelita de las Parcelas, tenemos la pieza de los hombres con sus camas. Se distribuyen 10 camas por dormitorio, por espacio y temas de protocolo COVID. Ellos tienen ya sus cositas en sus mesitas, sus camas equipadas con ropa nueva, digamos, frazadas, sábanas, almohadas, cubre y camas. Hay disponibilidad de frazadas para cada uno, incluso hay más de la cuenta también por si pasan un poco más de frío. Harta luz, también tenemos estufa para la noche, para el día, actualmente hace mucho frío. Los invito a conocer también la pieza de mujeres. Actualmente no tenemos ninguna mujer, pero está, digamos, la pieza disponible para ser ocupada por mujeres. Mañana me llega, sí, una mujer, entonces ya va a estar lista para ser ocupada, también con las mismas comodidades que la pieza de los hombres. Ellos, entiendo, vienen por derivación de calera de tango. Este tipo de albergue, el plan Noche Digna, funciona en red con todos los albergues de la región metropolitana. Entonces, eventualmente a veces se hacen derivaciones, ya que probablemente en su comuna no hay albergue, se busca el más cercano y se ubica. Luchar contra la dependencia de las drogas es un trabajo de todos los días. El albergue cuenta con profesionales para desarrollar actividades que permitan desarraigarlos de su realidad. También hay un tema de voluntad de la persona querer entrar, porque no puede salir. La persona ingresa al albergue y no puede salir por temas COVID por tres meses. No se bebe alcohol dentro, no se fuman drogas, ni consumen drogas. Entonces, eso lleva a que no todos quieran estar acá dentro. Solo las personas que quieran recuperarse eventualmente. El tema de la fuerza de voluntad, que es lo principal, digamos, para poder entrar aquí al albergue, es un tema que no solo se trabaja una vez que ellos ingresan. Es un tema que trabajamos todos los días, ya que ellos todos los días luchan con el querer consumir alcohol, con el querer consumir drogas. Por lo mismo, tenemos aquí un equipo de profesionales preparados para poder hacerle actividades diarias que los saquen, que saquen su mente de la droga, del alcohol, y los lleven a actividades donde se sientan útiles, se sientan inteligentes y se sientan poderosos. También tenemos cocina. Dentro de la cocina tenemos habilitado lo que es una bodega, con todas las donaciones y compras también del programa. Por ahora se ven pocas, pero hay una compra próxima a llegar. Los consejales también nos han ayudado bastante a gestionar alimentos, gestionar artículos electrónicos también para la cocina. Y bueno, como se fijan, la cocina está completamente equipada. Tenemos fogón, tenemos para lavar, los mesones de acero inoxidable, refrigerador, los artículos para que ellos puedan comer a diario. Bueno, ellos hoy día, ellos no son mucho de comida seca, comieron fideos. Y no quedó para la tarde, porque para la tarde se les preparó sopa. Hay una carbonada lista para la tarde. Yo desayunan a las 7 de la mañana aproximadamente, ya que despiertan muy temprano. A las 12 y media del día máximo están comiendo, como les contaba, principalmente sopas. Pudimos hacer una buena gestión también con la feria de acá de Isla de Maipo, tanto de la islita como del centro. Y los cuales nos donaron frutas, verduras, para poder abastecer, digamos, y tener una alimentación completa con nutrientes y balanceada. Los protocolos COVID son importantes en el albergue. Resguardar los espacios en los cuales se desenvuelven es vital para el cumplimiento de las normas sanitarias impuestas por el MinSAL. Bueno, es importante señalar que contamos con las medidas de seguridad COVID presentes en todas nuestras dependencias. Y por lo mismo, si ustedes se fijan, no tenemos un mesón donde ellos puedan comer todos juntos. Nosotros tenemos mesas separadas, ya que por temas COVID tienen que guardar la distancia y son los protocolos de seguridad que nos piden también desde el Ministerio. Las entrevistas que hacemos se basan en lo que ellos nos quieran contar. Nosotros igual guiamos un poco desde el punto de vista, bueno, desde cuando tú naciste hasta que en qué minuto empezaste con el consumo de alcohol, cuáles fueron los acontecimientos importantes que fueron llevando, que desencadenaron en el consumo de alcohol y droga. Aquí estamos en el sector de baños. Tenemos tanto duchas como baños de hombres. Tenemos califón y gas disponible para ducha y agua caliente para ellos. Tenemos baños de personal también. Uno pensaría o tiende a pensar que son personas sucias, que no se bañan, no se asean. Al contrario, son personas súper limpias, se asean todos los días, duchas, vacilaban el pelo. Los baños también, ellos son súper higiénicos para cuidar sus baños. Y aquí nuestra monitora de aseo también nos ayuda a mantenerlo desinfectado con cloro para que esté todo aseado. Contrario a lo que muchos creen. Contrario, exactamente, contrario a lo que muchos creen. Tenemos el prejuicio de que una persona en situación de calle está cochino, qué sé yo. Pero ellos, por lo general, buscan siempre en dónde asearse. Una de las actividades diarias que tenemos es, ellos se levantan y tienen que hacer su cama. Tienen que asear su dormitorio y ellos se delegan también esas tareas. Posterior a eso, hay dos monitoras a cargo diario, se trabajan en duplas. Y estas monitoras están a cargo de organizar actividades diarias. Ludo, bingo, actividades, digamos, psicoterapias sociales, grupales. Hoy les tocó adornar el lugar, entonces estuvieron haciendo eso. Estamos planeando, de hecho, un bingo con premios y todo para que se motiven ellos también. Entre otras actividades que también hacen, bueno, son terapias sociales, grupales. Y ellos también han encontrado actividades que hacer dentro del albergue. Tenemos otro usuario que es bueno en cuanto a carpintería. Entonces, hizo como una especie de tarima para poder poner la cocinilla porque quedaba muy baja. Y así sucesivamente. O sea, nos pidieron gestionar pintura para terminar de pintar el albergue. Ya que no se pintó completamente, la gestión cual ya está hecha. Y así sucesivamente. O sea, también los llevamos al consultorio, tienen atenciones médicas, derivaciones al psicólogo. Y así especialidades y se les toman exámenes de los cuales los doctores nos pidan para tratar de darle la mejor calidad de vida posible y salgan lo mejor posible también de aquí en estos tres meses. El trabajo de rehabilitación y reinserción es progresivo. María Eugenia Taylor, directora de Desarrollo Comunitario, comenta que se está llevando a cabo una labor que contempla aspectos cruciales como el ahorro de la vivienda y la comercialización de productos que ellos mismos realizan. Bueno, estamos trabajando fuertemente con ellos en poder desarrollar talleres que les permitan poder aprender nuevas actividades o nuevos oficios para que una vez que se reinserten en la sociedad puedan hacerlo con los fondos necesarios como para poder comprar sus materiales y también un tema muy importante, poder comenzar a ahorrar para su vivienda. Ya les abrimos cuenta de ahorro para la vivienda a más del 50% del grupo que se encuentra acá y actualmente ellos están trabajando en la elaboración de tierra de hoja. Ya ellos van a comercializar su tierra de hoja. Está apoyado por nuestro alcalde Juan Pablo Laves en esa gestión para que puedan venderla. Y además vamos a desarrollar un invernadero en el cual ellos van a plantar diferentes tipos de verduras que también van a cuidar y ellos quieren comercializar. Han estado aprendiendo de a poquito, están muy motivados, muy contentos de poder estar hoy día aprendiendo nuevas actividades y pudiendo desarrollar habilidades que quizás ni ellos mismos sabían que tenían. Y eso les va a permitir poder salir de este albergue en una condición muy distinta a la que ellos entraron. Les presento a mis monitoras Carolina y Saber. Estas son las monitoras que están a cargo hoy, en el turno de hoy. Ella es educadora diferencial y técnico en enfermería. Dentro de los otros monitores, los otros cuatro, tenemos una educadora social, un sociólogo, una bibliotecóloga. Bueno, invitar a la comunidad isleña a también hacerse parte de este albergue, donando ropa, zapatos, comida, carnes, alimentación para ellos, entretención también. La verdad es que tenemos este espacio inédito en Isla de Maipo por primera vez y la idea es que la comunidad también se involucre, también sea parte de esto, aunque sea donando. Gracias por ver el video.